Una radiobaliza, que recordemos que recomienda llevar el SMSM para la zona A1, es un aparato transmisor de ondas radioeléctricas con forma de boya y que van estibados en cubierta o lugares de fácil acceso. Una radiobaliza transmitirá tres cosas, la identificación del barco, el MMSI, la posición GPS y la hora UTC. El MMSI debe ser introducido por Marina Mercante. Hay dos tipos de radiobalizas, según si se activan manualmente o bien automáticamente, cuando se hunda la embarcación. Estas segundas, las automáticas, suelen ir estibadas en los pasamanos. Aunque el SMSM recomiende llevar una radiobaliza para la zona A1, según la legislación española, solo es obligatoria para la zona de navegación 3, 25 millas de la costa, o bien la zona 2, que son 60 millas, o bien la zona 1, que es navegación ilimitada, pero no es obligatoria para la zona 4, 12 millas de la costa. Existen dos radiobalizas diferentes que operan en frecuencias diferentes. Las de 406 MHz tienen un sistema satelitario llamado COSPAS-SARSAT y las radiobalizas de 1,6 GHz tienen un sistema satelitario llamado INMARSAT. El SMSM recomienda llevar la radiobaliza de 406 MHz, es decir, del sistema satelitario COSPAS-SARSAT. En las zonas de navegación españolas 1, 2 y 3, también es obligatoria la radiobaliza de 406 MHz. La diferencia entre INMARSAT y COSPAS-SARSAT es que INMARSAT solo tiene cuatro satélites geoestacionarios y COSPAS-SARSAT tiene muchos más. Además, INMARSAT no cubre los polos magnéticos y COSPAS-SARSAT tiene cobertura mundial. El objetivo de la organización COSPAS-SARSAT es apoyar a todas las organizaciones en el mundo con responsabilidad en las operaciones de búsqueda y salvamento, ya sean de mar, tierra o aire. COSPAS-SARSAT existe desde 1982 y opera con las radiobalizas de 406 MHz y de 121,5 MHz. ¿Cómo funciona una radiobaliza? Primero se produce el siniestro, entonces la radiobaliza emitirá una señal de alarma. Los satélites recibirán esta señal y la retransmitirán a las estaciones terrestres, llamadas LUTs. Estas estaciones terrestres, las LUTs, procesarán la señal y enviarán un mensaje con la posición a un centro de control de misión, del estado donde opera la LUT. Entonces, se comprobará la vericidad del mensaje y se reenviará el mensaje a otros centros de control o al respectivo centro coordinador de salvamento, en función de la posición y nacionalidad de la radiobaliza. Finalmente, el centro coordinador de salvamento coordinará las labores de búsqueda y salvamento. Especificaciones técnicas de las radiobalizas. Anualmente, se debe realizar una prueba de funcionamiento por los inspectores de la Capitanía Marítima o bien una empresa de inspección homologada. Cada cuatro años debe realizarse un examen y un mantenimiento por un centro aprobado, que además coincidirá con el cambio de baterías. Las baterías tienen una validez de cuatro años y esa validez debe estar visible en una etiqueta exterior. En las radiobalizas automáticas existe una zafa hidrostática que revienta por el exceso de presión cuando el barco se hunde más de cuatro metros y esta zafa tiene una validez de dos años, además de que tiene que estar visible en una etiqueta exterior su validez. Los cambios de las baterías y la zafa hidrostática debe ser realizado por la Administración Marítima o bien una empresa homologada y además debe ser comunicado a la Capitanía Marítima, que lleva un control de todos los cambios. Una vez se active una radiobaliza, enviará datos cada 50 segundos durante 48 horas. Tienen que ser estancas hasta 10 metros de profundidad y no deben dañarse si se lanzan desde una altura de 20 metros. Una vez se acciona una radiobaliza, se enciende una luz de funcionamiento. Siempre tienen que tener la opción de activación y desactivación manual, además de una opción de autotest, que no enviará la información a los satélites. Ofrecen una fiabilidad de dos millas de radio en las posiciones. La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima pertenece al Estado y da respuesta a todas las emergencias que puedan surgir en la mar. Se encargan de rescates, búsquedas, llamadas de socorro, evacuaciones médicas, remolques, lucha contra la contaminación, avisos a la navegación y la potenciación de la seguridad del tráfico marítimo. Salvamento consta de 21 centros de coordinación de salvamento, siendo Palamós estacional, que solo opera en verano, 16 buques de salvamento, 54 embarcaciones de intervención rápida, llamadas salvamares, 9 helicópteros de rescate y 4 aviones de búsqueda y vigilancia de la contaminación. Mediante los sistemas de comunicación de emergencias incluidos en el SMSSM, por ejemplo la llamada selectiva digital y el teléfono de emergencias 900-202-202, están disponibles las 24 horas del día, todos los días del año. Este es el esquema de todas las comunicaciones globales cuando sucede un siniestro. El buque siniestrado dispone del VHF y de la radiobaliza para dar la alerta de salvamento, que acudirá en su ayuda si fuera necesario. Además, esa alerta llega a los barcos que estén en la zona, que pueden y deben ir en su ayuda, ya que tienen esa obligación. Gracias.